¡Ajú! ¡Ale mi camarada! ¡Mira, Reutilio, que Selena se siente a Guajira! ¡Ay, no más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! No sé por qué, por qué, me siento mal ardido ¡Ay! Me siento mal ardido ¡Papacito! Me siento mal ardido Como no puedo volver A mi tierrita cubana Yo me voy a recorrer Esa isla borincana Primero quiero llegar A Ponce, tierra caliente A Guadilla, Mayagüez San Juan, Caguay, Vallamón No sé por qué, por qué, me siento mal ardido ¡Ay! Me siento mal ardido ¡Papacito! Me siento mal ardido Quiero entrar en Maracaibo Y llegarme hasta Caracas Después ir a Panamá Y visitar a Colón A la tierra de Quisqueya A la tierra de Quisqueya Santiago en Santo Domingo Y así poder recortar Mi gran pueblito oriental ¡Papacito! ¡Ay! Me siento guajira Cuba se parece a Borinquen ¡Ay! Me siento guajiro ¡Ay! Cumbia de Panamá ¡Ay! Me siento guajiro Caracas Es un jardín de flores ¡Ay! Me siento guajiro ¡Qué linda, qué linda es mi Cuba! Me siento guajiro ¡Ay! 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 Me siento guajiro ¡Papacito! Me siento guajiro ¡Mamacita! Me siento guajirita Me siento guajiro ¡Santiaguera! Me siento guajiro Borinquenia Me siento guajiro ¡Caracenia!